¡Adelante! Los 15 minutos de hoy. Empiezan, cada uno va haciendo lo suyo. Yo voy a ir molestando de aquí y de allá. Vengo un ratito para acá, que está cualito. ¿Mollequitas o bastante? Acá tengo mollejitas y de corazón. Bien. Sí, porque también están las mollejas de la parte del cogote. ¿A usted le gusta más el corazón? Sí. Bien. Voy a poner a macerar. Todo el corazón es mucho mejor. Es mucho más lindo. Vamos a ver, yo, cara. No, bien. Cali, ¿qué es un cogote? Salí. Bueno, Cali. No, de corazón. De corazón. Acá las voy a dejar macerando más o menos media hora con limón, ajo, sal y pimienta. Bien. ¿Cómo la acabó este bien? Muy bien, por favor. ¿No la vas a blanquear si no la vas a...? No, no las blanqueo porque de familia más o menos ya tengo así, digamos que sí de familia. Lo que hice fue dejarlas previamente, de la noche anterior, en agua. Como para que ablanden un poco. Bien, bien, bien. Uno de los curados de degustación del día de hoy, señor Juan Braseli, está acá. Está cerquita y chaumada por nosotros, ¿eh? Bien. Vamos a colgar. Estas ya las tengo maceradas desde la mañana. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer, va a ser, acá cocinando a la plancha. La voy a cocinar a la plancha. Y este pequeño señor, este está el señor Martín Teitelbaum, miembro del curado de degustación. Mientras estamos haciendo esa masa de frutillas. Empezamos a hacer la masa, ¿eh? Hemos mezcado huevos con una pulpa de frutillas, lo metemos en la harina y comenzamos el amasado. ¿Qué cantidad de frutas hace más o menos? Lleva 200 gramos de pulpa de frutillas, 2 huevos y 400 gramos de harina. Muy bien. ¡Loco esto, Calabrese! ¿Usted lo comió alguna vez? Sí, sí. Por lo menos original. 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 Ay, habrá que probarlo. Muy bien. Ahí va. Bueno. ¿Querés explicamos alguna técnica de amasado? La tuya, con esa maropla que tienes. Amasar y amasar nomás. Amasar y amasar. Muy bien. Porque siempre decimos en cocineros que cada uno tiene su técnica, le pones todo el peso de tu cuerpo encima, hay gente que rompe la masa, hay gente que no, claro, el bowl se va a quedar, bueno, no lo vas a sacar de ahí. Ahora la vamos a sacar y la vamos a poner sobre la tabla. Están corriendo los 15 minutos. ¿Cuántos minutos quedarán, Calabrese? Creo, por acá, con un telescópico, 12. 12, Martina dice 12, 12. Bien. Una pregunta para mí, acá la puedo hacer. Pregunta de Juan Brasilín. Sí, señor, adelante usted. Hola. Gael, ¿vos esta maceración del limón la hiciste dentro de la heladera, fuera de la heladera? Dentro de la heladera. Ok. Bien. Sí, para que no corte la cadena de frío. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora cómo seguimos? Ahora estoy haciendo, tengo acá vino Malbec de la Patagonia, le voy a poner azúcar. Bien. Y una hojita de laurel y voy a dejar que reduzca. ¡Vino bien! Sí, bueno. ¡Qué grande, don Horacio! Esto lo voy a dejar acá al fuego hasta que se reduzca, con un poco de caramelización. Y después acá le voy a agregar los frutos rojos. Muy bien, muy bien. Y mientras todos ustedes siguen cocinando las mochijitas. Sí, acá tengo las mochijitas, que las quiero que queden bien doraditas. A ver cómo anda, a ver cómo anda. ¿Cómo van? Sí, de calitas doraditas de mochijitas. Qué linda mochijita. Qué rico. Perfecto. A usted le había marinado, que le había puesto ajo, pimienta. Ajo, pimienta. Pero no le dio una precaución. No le dio una precaución. Simplemente le dio un agua fría. Sí. Perfecto. ¿Cómo sigue esto? Entonces ahora vamos ahí. Voy a hacer una ensaladita. Bien, para acompañar. Algo fresco. Tengo rúcula. Está bien lavada. Me la lavó bien, ¿no? Sí. Bien lavadita. Perfecto. Tengo nueces. Nueces salen muy bien en Río Negro. También, ¿no? Otro de los productos característicos. Otro de los productos, sí. Usaste el vino, que en Río Negro es muy buena producción de vino. Los frutos rojos que vas a utilizar también. Los frutos rojos, sí. Y las nueces. Nueces. Acá las pico un poquito con las manos. Y ahí lo vemos a Don Diego meta a meta y amasando. Está amasando a full, ¿eh? ¿Cómo va esa masa? ¿Cómo va, Diego? Bien, un lujo. Bien. Ya casi está. Ya casi está. ¿La vas a estirar a palote? No, no. No la voy a estirar en cámara porque no nos va a dar el tiempo. Muy bien. Ya tenés. Ahí está el buejo de masa formado. Tenemos masa cortada ya. Ah, ya cortada. Mirá, acá la... Ya cortada. Los fideos. No queda un rojo intenso con la frutilla. No, no, no. Queda un rojo, un rosita, suave. ¿Cómo lo ve Martín Teitelbaum? Bien. Es original. Vamos a ver. ¿Qué buscabas? La frutilla tiene cierta acidez. Acidez. ¿Cómo buscabas que esté esta acidez en la masa? Para probar un sabor distinto, ¿no? Digamos, he probado de remolacha de espinacas con tinta de calamar. Dije, ¿por qué no hacer una con frutilla? Muy bien. Bien. Original, Diego, estamos sorprendidos. Queremos probarlo. Reo de frutilla. Exactamente. ¿Qué paso sigue ahora, Diego? Ahora vamos a hacer la salsa. Ajá. La salsa morada de la que hablaba. La salsa morada vamos a empezar a hacer. Bien. Vamos a poner una sartén al fuego. Sí. Muy bien. Seguimos con Micaela y sus mocesas. Qué ingotito para una película, ¿no? Sí, le parece. Usted está muy loco. Usted está muy loco. Acá la se esté fileteando un poquito, así. Si quedan bien finitas, se quedó antes. Perfecto. Y también... Estuve en la ensalada, estuve haciendo unas escamas de queso, queso ahumado desde la Patagonia también. Bien. Con el... Con el pelapapas, claro. Esto, tengo acá el queso. Viruta de queso. Virutita de queso. Virutita de queso. Virutita. Perfecto. No la condimentaste. Todavía no. Me imagino que al final. Al final, sí, para que no se arruinen las hojas... Verdes. Verdes. Perfecto. Jala, yo me voy yendo hacia otro... Sí, sí, por favor, vaya para allá. Bueno, ¿hace cambio? Hacemos un enroque con Martín. Un enroque con Martín. Gracias, Martín. Venga, compañero. Así tienen una visión más justa y precisa. Muy bien. Y hay desarrollo de los participantes del día de hoy. Y ahí terminó la cocción. Ahí terminó. Perfecto. Las abriste. Las abrí. Don Martín, oleo mollejas y vino rápido. Y vino. Tengo un sensor. ¿Cómo sigue esto? Ahora acá voy a hacer una vinagreta que la voy a hacer con vinagre de casis, sal, pimienta y aceite de oliva. Bien, bien. ¿Qué es el casis? El casis es un fruto parecido a la grosella negra. También se la conoce como grosella negra. que sale en forma de uva, por así decirlo, en arbustos de uno o dos metros de altura. Carla. Carla. ¿La vinagreta? La escucho. Les cuento una cosa porque por acá arrancó con la salsa que es algo un poco loca la salsa. Hay que ver cómo sigue. La vuelvo a no perdérsela. ¿Qué hiciste por acá, Diego? ¿Qué hicimos? Pusimos aceite en la sartén. Sí. Un poco de cebolla morada. Sí. Frutilla. Le pusimos la sal rápido para que sube la cebolla. Ajá. Vamos a desplonder los jugos y ya vamos a ir agregando vino. Bien. ¿Qué tipo de vino usas? Vino tinto. Con arasio. Vino suave. Vino muy intenso. Vino grande. Yo me lo imagino en este escenario. Tiene raíz también, ¿eh? En este escenario, acá en raíz. Sí. Qué lindo. Gran representante de Santa Fe, gracias. ¿Ah, sí? Gran representante argentino total, ¿eh? Es un emblema. Ahora vamos a dejar que reduzca un poco el vino. Ajá. ¿Y qué más va a tener esa salchita? Todo lo que puedas contarle a la cámara, genial. Está bueno. En realidad, aquí está del otro lado. Se pone serio. Se pone serio. ¿Qué más le vas a poner a tu salchita? A esto le vamos a agregar azúcar para cortar la acidez de la mostilla. Sí. Por aquí, excepcional. Excepcional. Después de esto, una vez que reduzca un poco el vino, le vamos a agregar la crema de leche. Muy bien, muy bien. Hay tiempo para eso, ¿eh? Sí. Estamos bien con el tiempo. No sé cómo vamos con el tiempo. Vamos bien, ¿eh? Yo no llego a leer. ¿Cómo vamos? 6,58, por ahí. Ah, para la... 6,40, ¿qué da? Bueno, está bien. Es tiempo, pero tampoco hay que confiarte, ¿eh? ¿Cómo irá, Micaela, por allá? Y la vas llevando bien, ¿verdad, Juanito? Micaela, sí. A ver, cala. Micaela, contale a toda la argentina que te está viendo. Acá tengo el vinagre, sal, pimienta. Y voy a, con el batidor, ir agregando en forma de hilo finito aceite de oliva para formar la vinagreta. Correcto. Y va haciendo. ¿Qué gustito tiene? ¿Es dulce, es así, sí, no? Sí, dulce, sí, con una mezcla de ácido similar, o sea, es un fruto rojo. Es un fruto rojo, exactamente. Y fruto rojo vas a utilizar para hacer también... Para hacer las mollejas también. Las salchitas. Tengo esto, esto lo voy a reservar para condimentar al final. Perfecto. Es decir, que cierta acidez va a encontrar usted ahí en el casillo. Acá ya tengo la reducción de vino. Ajá. Lo voy a agregar acá en frutos rojos. ¿Varieté de frutos rojos? Sí, tenemos arándanos, frambuesas, bolsenderry. Rico. Sí, muy rico. Ahí. Y lo voy a dejar un ratito más en el fuego. No procesás, lo dejás ahí. Lo dejo así entero. Con la textura del fruto. Perfecto. Y mientras, ¿cómo controlan las mollejas? Sí, ¿qué tenés que controlar? Solo que no se te quede. Claro. ¿Las abrió? Las abrió. ¿Las abrió? ¿Las abrió? ¿Las abrió? Están las que están. Perfecto. ¡Gana! ¡Señora! Sí. Ahora acá está Diego a punto de poner los hídeos en el agua, ¿verdad Diego? Sí, vamos a tirar los hídeos en el agua hirviendo con abundante sal. Bien. Esa pasta, la hiciste, la dejaste descansar, la estiraste, la cortaste y hace cuánto que la tenés ahí oleando. Ahora 40 minutos, una hora que está. Más o menos, Ana. Sí. Bien. Más o menos unos 40 minutos, una hora. Muy bien. Ahí, abundante agua. ¿Qué le pones a tirar el agua? Abundante agua y sal. Y sal, nada más. Muy bien. Estimados participantes, no quiero ser buitre, pero faltan menos de 5 minutos. ¡Recta final! ¡Nervio! ¡Recta final! Ya estamos, ya estamos. Y se están jugando el pase a la final. ¡Ay, ay, ay! En raíz. Aquí en la salsa vamos a ir agregando. Vamos a ir agregando la crema de leche en la salsa. Bien. La salsa morada, qué loca esta, ¿eh? Muy bien. ¡Correcto! Ana. Ahí está, pide la ayuda de Dana. ¿Cómo te trató Dana en el día de hoy? Muy bien. Como siempre. Muy bien. Muy bien. Una que te viene con el cuento, que se quiere viajar a Santa Fe, que si tenés un lugar en la balija. ¡Ay, ay, ay! Es muy chiquita mi balija, como para esconderla. No, no, la balita no se va, se queda acá. Es buena, es buena. Aparte, yo te voy a explicar algo, cara. Yo aparezco con ella en mi balija, mi señora me va con un palo en la cabeza. Lo mínimo que debería ser. Eso me va a complicar un poco, sí. ¿Por qué le sacude así la sartén? ¿Está muy caliente? Permiso. Adelante. Bien. Yo pensé que me estaba amagando. Con nuez moscada. Un sartenazo. Abundante nuez moscada le vamos a poner. Mirá. Qué lástima que Juanito no es curado, porque le encanta la nuez moscada, ¿eh? Pero el cheno se da mucho. No. ¿No? Cala, acá estamos para emplatar. ¡Acá, pero qué rapidez! Es importante que sepan los participantes que no tienen que esperar a los otros que pueden emplatar. Si lo hacen dentro de los 15 minutos, está todo bien. Una técnica que está buena para cortarla es cortándola a la mitad, descarozamos y corto, claro, corto acá mismo con la cáscara, ahí, hago unos cuadraditos. Aguacate. Claro. Entonces a la ensalita. Y ahí lo retiro con la cuchara. Ahí se queda todo cortado. Está bueno que le expliques a toda la audiencia. Ahí va. A la teleaudiencia, como siempre decimos, está muy bien. Mezclas bien las palcitas. Tres minutitos, tres minutitos. ¿Llegamos, Micaela? Llegamos. Perfecto. Perfecto. Ya tengo las cochecitas. Está tranquila, Micaela, ¿eh? Micaela va tranquila. Pero está tranquila. Ya está en la recta final, ya está emplatando. ¿Cómo va por allá el chiquito Diego? ¿Cómo va el chiquito Diego? ¿Cómo venís? Muy bien, venimos. ¿Qué vos dices ahí? Manteca. ¿Para qué? Manteca para saltear las pechugas. ¿Pechugas de qué? Contale a la gente. De perdiz. Es típica en Santa Fe, se encuentra mucho fácil. De mí, ahí cerca de mi casa, nomás en los potreros. Perdiz. ¿Qué perdiz? Perdiz es que me las cedió un amigo que las cayó en temporada. Ajá. Está ahí abajo, no sé. Muy bueno, ¿eh? Tres minutitos se quedan, pero bueno, eso se cocina rápido, ¿eh? Sí, se hace vuelta y vuelta. ¡Belleza, mene, belleza! Este es un plato que nos intriga, Cala, ¿eh? Realmente muy original. Un poquito de pimienta. Sí, ¿eh? Solo manteca. Solo manteca. Porque ayer una carne de casa es una carne muy seca. Ajá. Y lo está llevando a la manteca negra, Juan. Casi. Es un clásico, ¿eh? Un clásico de la gastronomía. A la manteca quemada. A la manteca negra. Le está reduciendo la salsa morada. La pasta está a flote, todavía no. No, todavía no. Todavía no. La salsa tenía cebollas moradas, frutillas, azúcar, vino tinto y crema. Y crema. Y nueve moscada. Nueve moscada y sal. Y Micaela de Río Negro ya emplatando y terminando. Esa es Calita, emplatando, ¿eh? Bien. Terminando. Voy a poner un poco de ensalada. Voy a ensaladita. Y por arriba le vas a poner la vinagreta. Perfecto. Y en el último momento. Y también tenés emplatado. Tenés emplatado, sí, para no oxidar la soja. Vamos a colar la pasta. Allá. Por acá. Gracias. Terminando Micaela, terminando Diego. Minutos finales. Ay, ay, ay. Queremos agradecer al Hotel Piriápolis por hospedar a nuestros participantes en esta competencia nacional. www.piriapolishotel.com.ar La función de la pasta la vamos a terminar dentro. Gracias por acompañarnos. Ahora sí. Minuto final, minuto final. Minuto final. La cocción de la pasta la vamos a terminar dentro de la salsa. Muy bien. Ahí termina de cocinarse la pasta. Los tallarines. Que están hechos con pulpa de frutilla. Terminamos acá, ¿eh? Muy bien, señor. Micaela acaba de terminar. Déjela ahí. Téngala ahí. Un aplauso para Micaela. Guárdela ahí todavía. 30 segundos para emplatar, Diego. Bueno. ¿Tenés listo? Vamos, Dieguito. Emplate nomás, así está en tiempo. Emplatando en palangana. Emplatando en palangana. En segundos nada más. Los dos participantes irán llevando, portando sus obras de arte gastronómica. Irán a la mesa del jurado y serán evaluados por los terribles. Juan Braseli y Martín Teichelón. Hoy vinieron más duros que nunca. Más malos. Tiempo, tiempo, tiempo. Y los segundos. Y la estropada final para que Diego termine de emplatar y decorar su plato. Muy bien. Decoreto, ¿eh? Muy bien, señor. ¡Adiós, señor!